Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma. Esta es nuestra propuesta. El Espíritu Santo, que envía desde el cielo un radio de tu luz. Ven, padre de los pobres, ven, ganador de las gracias. Ven, cumple de los corazones. Oh, consolador buenísimo, dulce huésped del alma. Dulce refrigerio, descanso en el trabajo. En el amor, tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, que envía desde el cielo un radio de tu luz. Ven, padre de los pobres, ven, ganador de las gracias. Ven, cumple de los corazones. Oh, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tu sienes. No, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones. Espíritu Santo, que envíritu Santo, que envía desde el cielo un radio de tu luz. Ven, padre de los pobres, ven, ganador de las gracias. Ven, cumple de los corazones. Oh, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones. Concede a tus fieles, en ti confía en tus siete sagrados dobles. Ven, dales el mérito de la virtud, dales el cuerpo de la salvación, dales el eterno gozo. Ven, Espíritu Santo, que envía desde el cielo un radio de tu luz. Ven, ven, padre de los pobres, ven, ganador de las gracias. Ven, cumple de los corazones. Ven, Espíritu Santo, que envía desde el cielo un radio de tu luz. Ven, padre de los pobres, ven, ganador de las gracias. Ven, cumple de los corazones. La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección. El Papa Francisco de Roma al mundo. La misión de Jesús culminada con el don del Espíritu Santo tenía esta finalidad esencial. Restablecer nuestra relación con el Padre destruida por el pecado. Apartarnos de la condición de huárfanos y restituirnos a la de hijos. El apóstolo Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, dice, Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de Dios para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. La paternidad de Dios se reativa en nosotros gracias a la obra redentora de Cristo y al don del Espíritu Santo. El Espíritu es dado por el Padre y nos conduce al Padre. Toda la obra de la salvación es una obra que regenera, en la cual la paternidad de Dios mediante el don del Hijo y del Espíritu nos libra de la orfandad en la que hemos caído. También en nuestro tiempo se constatan diferentes signos de nuestra condición de huárfanos. Esa soledad interior que percibimos incluso en medio de la muchedumbre y que a veces puede llegar a ser tristeza existencial. Esa supuesta independencia de Dios que se ve acompañada por una cierta nostalgia de su cercanía. Ese difuso analfabetismo espiritual por el que nos sentimos incapaces de rezar. Esa dificultad para experimentar verdadera y realmente la vida eterna como plenitud de comunión que germina aquí y que florece después de la muerte. Esa dificultad para reconocer al otro como hermano en cuanto hijo del mismo padre y así otros signos semejantes. A todo esto se opone la condición de hijos, que es nuestra vocación originaria, aquello para lo que estamos hechos, nuestro ADN más profundo, que sin embargo fue destruido y se necesitó el sacrificio del hijo unigénito para que fuese restablecido. Del inmenso don de amor como la muerte de Jesús en la cruz ha brotado para toda la humanidad, la efusión del Espíritu Santo como una inmensa cascada de gracia. Quien se sumerge con fe en este misterio de regeneración renace a la plenitud de la vida filial. No los dejaré huérfanos. Hoy, fiesta de Pentecostés, estas palabras de Jesús nos hacen pensar también en la presencia maternal de María en el cenáculo. La madre de Jesús está en medio de la comunidad de los discípulos reunida en oración. Es memoria viva del Hijo e invocación viva del Espíritu Santo. Es la madre de la Iglesia. A su intercesión confiamos de manera particular a todos los cristianos, a las familias y las comunidades que en este momento tienen más necesidad de la fuerza del Espíritu Paráclito, defensor y consolador, Espíritu de verdad, de libertad y de paz. Como afirma también San Pablo, el Espíritu hace que nosotros pertenezcamos a Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y para consolidar nuestra relación de pertenencia al Señor Jesús, el Espíritu nos hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad. No más como enfermos, sino como hijos de lo mismo Padre Buono y Misericordioso. Y esto cambia todo. Podemos mirar como frutas, y las nuestras diferencias no hacen que multiplicar la gloria y la maravilla de apartenar a esta única paternidad y fraternidad. Por medio del hermano universal, Jesús, podemos relacionarnos con los demás de modo nuevo, no como huérfanos, sino como hijos del mismo Padre Buono y Misericordioso. Y esto hace que todo cambie. Podemos mirarnos como hermanos, y nuestras diferencias harán que se multiplique la alegría y la admiración de pertenecer a esta única paternidad y fraternidad. Despierta alma mía, despierta al nuevo día, y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos. Consagremos este día a Dios. Oración a la Misericordia de Dios Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, mi único amor y misericordia, te encomiendo todas las necesidades de mi alma y de mi cuerpo. Tú puedes ayudarme porque eres la misericordia misma, en ti toda mi esperanza. Oh Dios de gran misericordia, que te dignaste enviarnos a tu Hijo unigénito, como el mayor testimonio de tu insondable amor y misericordia. Tú no rechazas a los pecadores, sino que también a ellos has abierto el tesoro de tu infinita misericordia, del que pueden recoger en abundancia tanto la justificación como toda santidad a la que un alma puede llegar. Padre de gran misericordia, deseo que todos los corazones se dirijan con confianza a tu infinita misericordia. Nadie podrá justificarse ante ti si no va acompañado por la insondable misericordia tuya. Cuando nos reveles el misterio de tu misericordia, la eternidad no bastará para agradecerte por ella debidamente. Oración por el enfermo Señor Jesús, aquel a quien amas está enfermo. Tú lo puedes todo. Te pido humildemente que le devuelvas la salud, pero si son otros tus designios, te pido le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con delicadeza y eso hacía que todos vinieran a ti. Dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle, que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para acompañarle si es su deseo. Yo estoy lleno de vida Señor y te doy gracias por ello, pero haz que el sufrimiento de los demás me santifique, formándome en la abnegación y en la caridad. Amén. Oración del chofer Al tomar asiento y colocar mis manos al volante del carro, te imploro, Dios y Señor, para que seas tú la luz que me ilumine en mi caminar. Dame la serenidad para recordarte en todo momento y cúbreme con las suaves alas de tu infinita misericordia. Dame Señor mano firme y ojo vigilante para que llegue sano y salvo a la meta. Protege a los que viajan conmigo, ayúdame a ser servicial con todos, dame la prudencia para no cometer excesos y haz que te vea en la naturaleza que recorro. Amén. Virgen Santa, Madre de Dios y Madre mía, auxilio de los cristianos que has realizado y sigues realizando tantas maravillas, te suplico, con todo el fervor de mi alma, me cuides y guíes por el buen camino. Amén. Oración del comunicador Padre de bondad, tú en el principio eres palabra que alienta la creación y la santifica. Eres la voz que conduce a tu pueblo, voz a través de muchas voces. En tu infinito amor, Padre, nos regalas a tu Hijo que es la gran buena noticia para los hombres y mujeres de buena voluntad. En tu iglesia, Padre, reconocemos la presencia del Espíritu, la luz que alumbra nuestras voces en el camino hacia ti. Nos escogiste, Señor, para unir y hacer común, para entregar y multiplicar, en todas las verdades la única verdad. Haznos pregoneros del amor, comunicadores de la paz, sembradores de esperanza. Ayúdanos a descubrir tu rostro en la historia diaria de nuestro mundo. No nos dejes perder nunca el asombro. Fortalécenos frente a la fatalidad y a la desesperanza. Haz que busquemos la verdad con inagotable sed de ti y que siempre estemos cerca de los pobres y marginados, de los que sufren y no tienen voz. Danos, Señor, la humildad de nuestra Madre María, para ser de nuestras vidas instrumento de tu amor. Amén. San Juan Pablo Magno Ruega por nosotros Fulton Sheen Ruega por nosotros Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega por nosotros Amén Muy, 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 demasiado, muy, muy buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí. Me da mucho gusto aquí en Morning Coffee. Felices días de la Pentecostés del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Bueno, el nacimiento de la Iglesia. Porque por su presencia, pues, está la Iglesia. Y sin esta gran presencia, pues, ¿qué que tuviéramos? Pues, una confusión y una iglesia sin ánimo. ¿Qué es esto? Sin ánimo. Es decir, no solamente así animada como, ay, estoy en buen humor. Pero sin ánimo, sin alma, sin, 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 sin el empuje para seguir adelante. Pero damos gracias a Dios. El Señor está aquí. No solamente como cantamos, pero realmente como hacemos lo que, lo que reconocemos. El Señor está aquí con nosotros. Muy, muy, muy buenos días, hermanos. Feliz, feliz día. Feliz, feliz Pentecostés. Tenemos mucho, mucho, mucho que platicar. Pero también para agradecerle a Dios por, por su, por su acción dentro de nosotros. Y, pues, que tenemos también una, pues, unos acontecimientos en la sociedad que, que estamos un poquito confundidos y queremos entender un poquito más. Y, por eso, tenemos nuestra, nuestra comentarista social, Muramay Jimenez, que nos va a aclarar todo, clarificar la situación. Vamos a entender más y más, cada vez más. Y, pues, queremos saber unas, unas cositas. Pues, son cosas, son cosas locales. Primero, mi, mi, mi gran, mi gran pregunta, y tal vez ustedes pueden ayudar a Muramay, es, ¿por qué está tan difícil a tener un sistema de transporte público? Esa es una de mis preguntas. Así es que soy de tonto. Quiero saber, esta, esta sencilla pregunta, ¿por qué está tan difícil para una, 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 una ciudad de, de millones de habitantes tener un sistema oficial, subsidiado, sistema de transporte público que es limpio, rápido y eficaz? Para mover la gente de un lado al otro de la ciudad, sin, 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 sin más, sin más de hora, ya, ya, rápido. Y, pues, que es costeable, barato, para la gente, para que hasta la gente más sencilla puede disfrutar de, de este sistema. Es mi, es número uno. Número dos. ¿Qué hay de esta, esta cosa que empezamos a platicar anoche de que personas no, no pueden usar el baño? No es porque están, eh, estapados o algo así, que, que no pueden, no, un hombre no puede en su, en su interior entrar en el baño de hombre que tiene que entrar en el baño de mujer o de, de género neutro. Y que, pues, ¿por qué? Y, pues, si ustedes no me creen, ustedes pueden ir al aeropuerto, a los centros, todos los centros del gobierno ya tienen hombre, mujer y un poco de todo. Entonces, eh, quiero saber por qué, y cuál es, eh, la razón por qué, eh, tenemos que tolerar esto y por qué está empujando esto. Y, la otra pregunta que yo tengo para Muramay Jimenez es algo sencillo. Porque, eh, su presidente, presidente Obama, está insistiendo que en el militar, en el, en lo, en la cuestión militar, eh, está haciendo lo mismo. ¿Qué tiene que tener? Que tiene que aceptar hombres que piensa que son mujeres o mujeres que tienen que, que piensa que son hombres y que tiene que estar, y si, si de veras es, es una cuestión, eh, de derechos civiles. ok ayer tuvimos también, es otra pregunta porque Muramay Jimenez está escribiendo cada una de estas cosas tengo que tocar esto si viera como se me está quemando el cerebro la otra cosa que quiero saber es, y eso es algo que tal vez es más importante pero tiene que tomar el tercer lugar porque tal vez vamos a llegar a esto en el próximo segmento la cuestión evangélica apostólica ayer hicimos un montón de bautismos primeras comuniones y confirmaciones en una de nuestras capillas que son parte de la parroquia nuestra señora de encarnación pero la capilla se llama Espíritu Santo entonces sus fiestas siempre son pentecostés entonces en la vigilia de pentecostés el día anterior siempre celebramos estos estos sacramentos entonces todos estos chicos recibieron junto con sus padrinos y sus papás pusimos como casi como siempre mucho mucho énfasis en los papás porque los chicos pues ni fin ni full la verdad están contentos de hacer la cosa están contentos de vestirse bonito están contentos de estar presente pero hasta donde va la cosa y mi pregunta es ¿quieres apostar lo que va a pasar con ellos? van a seguir en la fe van a seguir creciendo en la fe van a seguir asistiendo en misa pues vamos a tocar ese tema entonces en orden Muramay Jiménez es todo tuyo échale instruyanos ¿qué? pues tú eres la doctora no, tú eres la doctora tú tienes que decirnos mire pues ayer ya vimos una cosa ya vimos que esto es algo anormal ya lo vimos así que está reconocido por la academia de pediatría de Estados Unidos como un trastorno de género un trastorno de un trastorno mental que se corrige normalmente en la pubertad se corrige también con el influjo de la sociedad porque el género es aprendido el sexo es biológico hombre, mujer y no hay más hombre, mujer y no hay más quizá haya alguna alguna anomalía cromosómica y haya alguna alteración en el desarrollo físico por estas cromosomas pero es mínimo son casos de mutaciones cromosómicas que producen personas que puedan tener quizá de los dos sexos pero es muy mínimo y es anatómico y usualmente se corrige también con una buena educación de género con una buena educación paternal y sociológica y psicológica y más adelante pues la la corrección anatómica pero esto es un trastorno de género porque se está empujando porque se está obligando al resto de la sociedad a aceptarlo como normal o como la norma no tengo la más mínima idea excepto quizá que el lobby gay es tan anticristiano y antihumano como el mismo demonio esa es mi opinión personal los demás pueden decir lo que quieran pero esa es mi opinión personal en cuanto a lo del presidente Obama pues porque está por las mismas por las mismas opiniones por las mismas ramas yo no sé de cuál fumó pero lo que fumó en su adolescencia y en su juventud y que a lo mejor lo sigue fumando pues le sigue afectando el cerebro para mí es mi opinión personal no estoy hablando a calidad de nada más que personal mío como dice don Fernando es mi opinión no vengo representando a nadie y que era lo último a lo de la fe pues ya sabemos en dónde van a acabar ya van a saber ya estás ya pues ya ya contesté todo ya contesté todo no estamos hablando de transporte público ah me faltó el transporte público espérate espérate ya vamos a volver a lo que estabas este estabas opinando algo importante este porque tú no puedes ponerte en las chanclas o las los zapatos de tacón de de estos estos hermanos que están confundidos o no sé si es confundido la verdad yo no yo quiero entender porque ok jamás en mi vida he conocido una persona que está yo no he conocido no es decir que no hay o yo no he visto mujeres que son como se sin decirlo así como bien machas bien machas mujeres como como son como son ya se están cayendo las cosas acá pues sí porque mira estás tirando cosas estás enojada este personas que o hombres muy mujercitos pero porque porque así son así como pero no tanto que no saben qué sexos son tal vez no le gusta y por eso por eso hay tantas no tantas existen estas operaciones porque realmente no son no son un gran porcentaje de población que están cambiando su su género o si por lo menos cortando sus cosas y haciendo esto porque no sé lo interesante de eso aunque supuestamente tú cambias tu género tú tienes que estar tomando un montón de medicamentos toda la vida para mantener las cosas porque ya pronto pronto el hombre sí porque biológicamente no eres lo que estás mostrando por fuera pues sí porque el hombre que se corta su cosa y todo esto aún aún al rato va a estar si no está tomando todas estas estas drogas otra vez está con barba con con pelo en el pecho la forma del cuerpo cambia la distribución de la grasa etcétera etcétera veíamos dos situaciones y se está dando este fenómeno mucho y pienso yo que los padres de estos niños que les permiten continuar con esta disforia con ese trastorno mental es porque están tan adoctrinados por el medio fíjese nada más bien en esta situación o sea pensemos un poquito usted y yo somos de la misma edad prácticamente del mismo tiempo aunque en diferentes países pero las situaciones pues más han sido similares en cuanto a cultura que ya tiene bastante tiempo como de los 60 70 que se está impulsando mucho esto del homosexualismo y del lesbianismo para aceptarse como una cosa normal y que si hay y esto pues obviamente es un trastorno de género empezando por ahí ok es normal se acepta está bien mientras no no este como como dicen mientras no se metan conmigo que hagan lo que quieran es lo que es es lo común que dice la gente o que decía la gente en aquellos tiempos ok se están dando estos casos ahorita de estos niños que de repente dicen pues yo no quiero ser niño quiero ser niña yo no quiero ser Pedro quiero ser Juana o yo no quiero ser María quiero ser quiero ser Antonio y los papás que están también adoctrinados por las canciones las películas las novelas y todo lo que se ha dado desde entonces dicen ok lo sano para mi hijo y mi hija que tiene cuatro o cinco años de edad y que está diciendo que quiere ser niña en vez de niño o viceversa es que yo le dé todo lo que necesita para que haga la transición y que lo apoye en su transición pero es un niño de cuatro o cinco años o seis años ¿cómo es posible que a esa edad tú pongas sobre sus hombros la responsabilidad de hacer un cambio que ni siquiera tiene idea de lo que se trata en realidad por eso se llama trastorno por eso se llama disforia de género porque disforia o sea porque es una alteración una mala percepción del género y quieren pasar al otro género el género volvemos a decir es aprendido es social el sexo es biológico es la anatomía es los cromosomas la carga hormonal que ya trae determinada por los cromosomas XX mujer XY varón veíamos este fenómeno que se está dando muy fuerte es lo que menciona la academia de pediatría estos niños cuando empieza la pubertad normalmente revierten a su sexo biológico y a su género biológico de su sexo biológico y no hay ningún mayor problema el problema es cuando se les ha estado inculcando tanto que cuando va a empezar la pubertad se les empiezan a dar drogas hormonas para que continúen con esta situación acaban aumentando el trastorno mental de la de la disforia de género que pueden llegar a tal grado de cometer suicidio que de hecho como también mencionaba el del papel escrito que veíamos ayer de la academia de pediatría 80 más de las niñas cometen suicidio y 90% de los niños cometen suicidio porque acaban con una confusión total una no aceptación de lo que son y de lo que se convirtieron en lo que pudieran ser más aparte la presión social que por más que digan y por más que intenten forzarlo los muchachos van a ser crueles con sus compañeros y les van a hacer lo que ahora llaman bullying y somos nos hemos vuelto tan sensibles a estas situaciones que en cuanto me dicen que me veo mal o que me veo feo que merezco no sé merezco morir me la creo y me mato es otro fenómeno que está dando el trastorno o la disforia de género en los adultos es muy diferente porque el adulto ya está supuestamente consciente ya supuestamente tiene esa capacidad de decidir y de darse cuenta que el cambio va a ser permanente que no tiene vuelta atrás una vez que lo inicia entonces supuestamente en el adulto ya conlleva otras connotaciones y ya conlleva otras situaciones más diferentes que en el niño o en el adolescente que está pasando por esta etapa por esta fase y es una cosa que hasta ahorita no se ha visto y no se está midiendo y tiene que ver con este otro fenómeno que se está dando a nivel social que está ahora hasta el gobierno federal el gobierno del país en Estados Unidos está obligando a los estados que supuestamente son autónomos aunque pertenezcan a la federación los está obligando a que acomoden a este mínimo porcentaje de la población favoreciendo la disforia en vez de tratarla en vez de ver por qué está dando y qué podemos hacer para que no aumente a este exceso y detrás de todo esto pues ya sabemos que el lobby gay que siempre aporta mucho dinero para todo esto y que también están detrás de todos los estos otros medios que hay de planificación familiar de Planned Parenthood que todos llevan como agenda el control de la natalidad pero control de la natalidad entendiéndose por disminución de lo que ellos consideran razas que no merecen seguir adelante es otro fenómeno o sea son muchas cosas conjuntas que están detrás de esto de esta situación es complicado pero está dentro de todo este fenómeno se me hace una cosa tan en un sentido tan raro no mira honestamente la cultura ha cambiado tanto que es es como muy raro muy raro en el sentido de que cuando yo era chico pues la misma cultura la misma sociedad te forzaban a hacer algo o a golpes pues sí pero ahora ellos dicen que es bullying que tú no puedes forzar nadie a socializarse tú no puedes forzar personas a actuar en una cierta manera no puedes forzar niños a portarse como niños no puede forzar niñas a forzarse como niñas no puede no puede si un niño le gusta jugar con 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 muñecas y todo esto pues todos tienen que decir que rico niño que bueno seguir adelante mi baby entonces la verdad estamos produciendo algo raro porque el hombre tiene que estar socializado nadie sale del vientre pues sabiendo las cosas bien y algunos tienen que trabajar más duro para adaptarse yo 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 recuerdo chicos en la escuela pues que pues que les les daba patadas les pegaba así si no querían estar en 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 deporte si no quieren fútbol si no quieren béisbol si no quieren esto no les decían que eran niñas y palabras mucho más feas por supuesto y les daban en el baño en el baño pues la verdad en el en el pues les les pegaban a veces les confrontaban y se que que te pasa y todo esto y pues pero pues se aprendieron a socializarse entonces yo no sé si ustedes ven como 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 actúan los animales pero los animales tienen 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 su su forma de actuar y uno que actúa fuera de esto los otros animales lo atacan si pues no debe ser así tenemos que respetar todas las diferencias y tenemos que estar todo luz verde a cualquier cualquier cosa no vamos a tener sociedad no vamos a tener cultura no vamos a tener normas los niños los niños no van a no van a crecer sabiendo cómo comportarse por sí por sí tenemos muchos problemas de eso imagínese hasta más hasta más bueno yo no sé cómo ves tú tal vez estoy completamente mal tal vez no estoy tomando en cuenta los sentimientos de tantas personas que pues que tengo que tener otra otra actitud hacia esto tal vez estoy muy mal pues no sé tú dime si estoy mal pues yo nada más sé qué papá francisco dijo no sé no son las palabras exactas porque no me acuerdo de las palabras exactas pero pero que él no entendía cómo era posible que existieran personas que tuvieran mayor misericordia de un animal que del vecino que se está muriendo de hambre y es lo que estamos haciendo el PETA y todos esos como se llamen esas asociaciones que salen bravos y furiosos y furibundos a la defensa de los animales de un caracol de un perro de un gato de una ballena de un orangután de lo que sea pero con una rabia con una hazaña que salen en su defensa son los mismos que tranquilamente apoyan el aborto apoyan el suicidio asistido apoyan la eutanasia la la ahí se me olvidó cómo se llama la que escoges o sea la raza que puedes escoger la raza y si el bebé no es como tú lo quieres de ojo verde güero y de tales lo puedes abortar como si fuera cualquier cosa son los que están apoyando toda esta situación de exterminio de la raza humana porque la raza humana es un peligro para los animales y la creación entera de este mundo incluso para sí mismo si tal vez lo que no cuando yo veo esto cosas del baño y todo esto a mí no me cuesta a mí no me importa se me hace ridículo que es mucho gasto de dinero eso sí haciendo otros baños y todo eso pero más bien que causa por la sociedad unos pueden decir qué importa déjalos hacer baño donde quieran sí sí está está bien pero por el otro lado qué estamos haciendo cómo estamos afectando la cultura qué vamos a tener después si hacemos las cosas así entonces por eso digo pues todos piensan en su bien inmediato pero no están pensando en un bien cultural un bien social bueno yo digo tal tal vez estoy totalmente mal tal vez estoy no estoy viendo algo mucho más profundo en todo esto que que sí tenemos que entender y comprender y abrir el corazón y la mente a todas estas estas personas que tal vez estoy necesito ver de otra manera y como dicen si no has caminado en las en las chanclas del otro no no tienes ni ni siquiera un concepto del sufrimiento que es que están pasando entonces tal vez esta es la parte que que no 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 entiendo la la otra cosa que quería mencionar es algo pues que los japoneses y varios otros grupos están muy preocupados porque en su turismo en Tijuana han sufrido un poquito de eredición porque están subiendo en unos autobuses de pasajeros desde el centro se llama el tiquetón y entonces estos estos autobuses del tiquetón es de una compañía que no está dentro de lo normal de lo de lo que está aceptado como de transporte de transporte público es una manera de cruzar las personas como es una conexión terrestre a Estados Unidos desde el centro de Tijuana y es rápido porque les lleva rápido hacia hacia la frontera les dejan en un lugar al otro lado pero según no tiene que pagar los mismos impuestos no tiene que pagar los mismos seguros no tiene que estar porque no se quedan dentro de de los mismos transportes públicos de los otros según puede ser que estoy que estoy mal pero dice que los camiones sin rótulos sin placas de automóvil automóvil doméstico sin permiso permiso supuestamente pretenden invadir la esfera de transporte turístico binacional iludiendo el pago de seguros revisiones mecánicas pagar los derechos y la tramitación de los rigorosos permisos estadounidenses para realizar esta actividad según entonces las personas que subieron creo que fue ayer fueron pues encontraron una violencia de unas personas tirando piedras para supuestamente no solamente para dañar la unidad pero también para asustar el chofer y los que los que fueron asustados y medios eran los los japoneses que que venían pues para para disfrutar el el día de 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 turismo aquí en el centro de Tijuana y entonces no sé no creo que es muy bueno digamos por turismo de estar tirando piedras a los a los los autobuses y pues eso no no hace mucho para para crear un ambiente de 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 seguridad y de de confianza entre nuestros países y no no es pero pero la frustración es grande y por eso quería preguntar a la doctora Muramay Jimenez de estos asuntos que son muchos ya pues que son bastantes quejas manifestaciones y huelgas todo esto del transporte y la pregunta más global porque en Tijuana no podemos tener un sistema ya impuesto sobre nuestra 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 ciudad proviene proviene proviendo lo que es el transporte público que es barato subsidiado por el gobierno que las personas de cualquier parte de la ciudad pueden rápidamente trasladarse de un lado a otro que sea por por raíz fijo por por trajes de ferrocarril de un transporte de tren de monocarril como como el trolley como algo así que que no desvía de su ruta que es rápido que no es esto de que no sé pues empezaron con un con un un super autobús supuestamente europeo que iban a ser esos lugares así como en chihuahua en juárez o algo así iban a ser iban a ser iban a ser y compraron equipos y todo y hicieron inversiones y gastaron dinero y nada todavía nada pusieron hasta los los medios futbol allá en el en el camino en varias partes para decir aquí va a estar la ruta y no nada entonces me pregunta por la doctora what are my jímenes que está súper educada súper preparada y nos puede dar hasta toda la preparación educativa de lo que necesitamos para poder vivir en paz en nuestra ciudad de tijuana ella pues tiene que explicarnos por qué y pues este esa es mi gran pregunta mira pero no tenemos tiempo en esta sección vamos a regresar con esto y más más bien también también la fluya de de chamacos adolescentes niños jóvenes así dando sacramentos y desaparezcan de la de la de la panorama aunque echamos muchas ganas catequistas este papás padrinos todo esto estamos echando muchas ganas de todos los religiosos religiosos sacerdotes estamos haciendo muchas cosas para educarlos y prepararlos y y formarlos y y pues nomás terminan los sacramentos se van pero ahorita vamos a regresar por esto pero primero hoy es el día de Pentecostés la lectura es de Juan 14 15 a 26 dice Jesús si ama si me aman guardarán mis mandamientos y yo le pediré al padre y les daré otro defensor que está que estaré siempre con ustedes y vendremos a este a ese y haremos morada en él palabra del señor señor hoy mañana el barco ya está listo y solo espera tu orden para poder zarpar las gentes del contorno antónitos me han visto cogiendo la playa las redes y las velas tendidas a sacar señor cuando tú quieres cuando tú quieras adónde irá la nave lo ignoro más tus brazos abiertos siempre están luché sufrí mi vida fue igual a la nave errante solitaria que cruza por las alas que vienen y se van azul el mar tranquilo azul también el cielo la luna empiece a inflarse con la leve rumor señor cuando tú quieras agitaré el poñuelo a los que deja el barco sobre la playa negra del mar y del dolor siempre me han gustado esos versos de Ricardo Nieto precisamente hablando de Pentecostés porque es el día en que Jesús desmarra las barcas de nuestras vidas y las envía a navegar por el mundo y no es que él que se queda en la orilla viéndonos navegar movidos por el viento del espíritu sino que también él viaja con nuestras barcas un día ordenó a sus discípulos abandonar sus barcas y sus redes y los peces y hoy nos regala la nueva barca que es la iglesia para que vayamos a anunciar y proclamar su evangelio no vamos de pesca vamos de anunciadores y proclamadores de la buena nueva la buena noticia de Dios vamos de testigos con el fuego del espíritu y queremos sentir que arde nuestro corazón y queremos encender el corazón del mundo vamos de caminantes empujados por el viento del espíritu esparcidos por el mundo sin fronteras es el momento en que el espíritu infla la lona de la barca de la iglesia y la contempla como navega en busca de nuevos faros que nos señalan la dirección y la meta el fuego de pentecostés ha quemado en nosotros nuestros individualismos nuestros miedos nuestras indiferencias nuestras marginaciones nuestros partidismos nuestros pequeños nacionalismos y ha escuchado nuestros corazones para que entran todos en ellos y ha escuchado nuestras mentes para que no cerramos nuestras ideas nuestros pequeños horizontes nuestras fronteras por el mundo sin fronteras el fuego de pentecostés ha encendido fuego del amor en nuestros corazones para amar a nuestros hermanos para sentir todos una misma iglesia una misma comunidad una preocupación para que todos conozcan el evangelio y el fuego del amor y compromiso por todos aquellos que nos necesitan el viento de pentecostés pues ha puesto alas en nuestro espíritu nuestros pies para lanzarnos por los caminos del mundo en nuestras vidas para que no nos quedamos sentados comodamente en nuestros sueños para que soñemos un mundo nuevo soñemos un mundo de hermanos soñemos un mundo que sea tu reino su reino que seamos soñemos un mundo donde todos seamos pues iguales y el mundo de justicia para todos un mundo sin hambre un mundo donde todo hombre y mujer siente respetada en su dignidad humana pues si señor hoy mañana el barco ya está listo y solo espera tu orden para poder zarpar las gentes del contorno atónitos me han visto cogiendo la playa las redes y las velas tendidas a secar señor cuando tú quieras a donde irá la nave lo ignoro mas tus brazos abiertos siempre están luché sufrí mi vida fue igual a la de ave errante solitaria que cruce por las olas que viene y se van azul el mar tranquilo azul también el cielo la luna empieza a inflarse con un leve rumor señor cuando tú quieras agitaré el panuelo en los que deja el barco sobre la playa negra del mar y del horror porque es pentecostés hoy y mañana porque cada día es pentecostés en nuestra vida cristiana y en la iglesia ahorita regresamos solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee tendremos para ti esta mañana noticias efemérides de la semana oración cartedera diocesana y más morning coffee levántate sonríe arriba corazones hoy va a ser el mejor día de tu vida bienvenidos jesucristo es dios jesucristo es la palabra revelada por dios jesucristo es la palabra eucarística la palabra eucarística reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto la palabra eucarística señor al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra te pedimos que nos asista a tu santo espíritu que todo su santo fuego nos inunde de tu amor que tu santa palabra nos instruya y nos eduque oh dios sé tú mismo el que abra nuestra mente nuestro entendimiento pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo ayúdenos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece danos un corazón dispuesto a alabarte a escucharte y a seguirte un corazón entregado como el de tu madre nuestra madre que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti domingo de pentecostés las lecturas están tomadas del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos del 1 al 11 de la primera carta a los corintios capítulo 12 versículos del 3 al 13 el evangelio es de juan capítulo 20 versículos del 19 al 23 la manifestación del espíritu se le da a cada uno para provecho común primera de corintios 12 del 5 al 7 pentecostés es la fiesta del espíritu santo recordamos el día en que la promesa de jesús se cumplió cuando los apóstoles y los discípulos del maestro quienes formaron su primera iglesia atestiguaron la manifestación del espíritu santo en una forma extraordinaria que la iglesia primitiva era fortificada y llena con el espíritu recibieron gran sabiduría poder paz mental y la tan esperada fortaleza divinamente inspirada que necesitaban antes de la ascensión jesús les dijo ahora yo me voy a enviar sobre ustedes lo que mi padre prometió permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba que esperaran lo que el padre había prometido jesús les dijo juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el espíritu santo dentro de unos pocos días hechos 1 4 5 la promesa la hizo jesús durante la última cena y yo rogaré al padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes este gran regalo que vino como resultado de su pasión y resurrección es un regalo gratuito para todo bautizado creyente en jesús y un regalo desbordante a su iglesia el espíritu actúa en su iglesia llenándonos de sabiduría fortaleza preparándonos para predicar el evangelio como están respondiendo al llamado del espíritu santo en su vida hoy las reflexiones el salmo 51 versículos del 14 al 15 dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé la fuerza juntos ofrecemos nuestras oraciones a nuestro padre celestial las ofrecemos en la unidad y el poder motivados por el espíritu santo señor escúchanos señor sabemos que tienes palabras de vida eterna ayúdanos a amar esas palabras para que podamos llevarlas a la práctica en nuestra vida diaria señor escúchanos padre acompaña nuestras tropas en batalla sé fuente de su deseo de justicia no permitas que pierdan la paciencia y su paz interior aunque estén en circunstancias difíciles ayúdanos a ser valientes en batalla y a ser misericordiosos en sus acciones señor escúchanos conocerte señor es conocer al padre haznos conocer tu divina asistencia para conocerte y buscarte solo a ti que eres nuestra vida verdadera señor escúchanos creer en el tiempo actual es difícil y requiere de esfuerzo es caminar en contra de lo que los demás están haciendo o pensando ayúdanos señor a esforzarnos y a poner nuestro tiempo energía y recursos a tu disposición señor escúchanos eres la luz del mundo ilumina señor nuestro camino a través de la gloria de tu resurrección señor escúchanos siempre has usado mensajeros para que proclamen tu presencia santa en otros tiempos utilizaste a los profetas y los ángeles hoy en la iglesia nos llamas a ser tus embajadores danos fortaleza señor escúchanos tú eres el camino la verdad y la vida y nadie puede ir al padre si no es por ti ayúdanos a entender el significado de estas palabras y así poder vivirlas señor escúchanos oración gracias padre por el regalo de la vida tanto por la vida que recibimos de nuestros padres como la que recibimos a través de la resurrección de cristo nuestro señor amén conoce la vida obra y milagros del santo del día este es el santoral de hoy mayo 15 san isidro labrador su pequeña historia ha sido resumida así allá en el siglo 12 mientras españa forjaba con gloriosas hazañas la magna epopeya nacional y se abría una civilización nueva un labrador ignorado vecino de madrid araba las tierras de su amo nace en madrid en 1095 se casa en torre laguna con maría torivia tiene un hijo hijo de milagro y de santidad es un santo sencillo toda simplicidad al que no le cuadran muy bien la seriedad y dureza aunque ya nadie se acuerda de sus contemporáneos el rey alfonso VI Madrid sigue celebrando todos los años con regocijo al celestial patrono de la villa y corte patrono también de los labradores y ganaderos españoles su virtud está entretejida de oración caridad y honrado trabajo no intenta nada extraordinario pero todo lo hace extraordinariamente bien eso sí los milagros lo llueven de las manos Dios se complace en ello el milagro más famoso Isidro es acusado por envidia de abandonar el trabajo para ir a misa su patrón quiere comprobarlo y ve asombrado como descienden los ángeles a empuñar el arado mientras Isidro oye misa el almudena el año de 1170 silenciosamente entregó su alma a Dios su cuerpo incorrupto se conserva en la iglesia de San Andrés el 12 de mayo de 1622 fue un gran día de fiesta para España Gregorio XV canonizaba con San Isidro a tres españoles más Ignacio de Loyola Francisco Javier y Teresa de Jesús otros santos de hoy Torcuato Indalacio II Isidoro Pedro y Andrés Estas son las efemérides del día ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee Estas son las efemérides para hoy 15 de mayo 1957 como parte de un programa de pruebas en el Pacífico Gran Bretaña explosiona su primer bomba de hidrógeno a gran altitud sobre la deshabilitada isla de Navidad situada en el Océano Índico al noreste de Australia 1891 el Papa León XIII publica su encíclica Rerum Novarum en la que expone la doctrina social de la Iglesia señalando que el capital sólo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comunidad también afirma que el Estado debe intervenir para proteger a los grupos sociales menos favorecidos y anima tenazmente a los obreros a que se organicen en asociaciones profesionales con esta innovadora encíclica se logrará la inserción de la Iglesia en el mundo obrero 1867 tras 65 días de asedio por las tropas de Juárez a la ciudad de Querétaro en México donde se ha refugiado el emperador Maximiliano junto a los generales Miramor y Mejía la plaza se rinde y los hacen prisioneros poniéndose fin al segundo imperio mexicano 1130 a la edad de 90 años fallece en Madrid España San Isidro labrador que se encontraba al servicio de Juan de Vargas en una finca en los alrededores de Madrid será beatificado por el Papa Pablo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1662 su esposa Santa María de la Cabeza también será canonizada es el patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades por lo que es venerado en muchos lugares hoy es el día internacional de las familias el santo oral para hoy es San Isidro labrador patrono de los agricultores y de los ingenieros agrónomos estas fueron las efemérides para hoy 15 de mayo pensamientos ideas y reflexiones que nos ayudarán a mejorar nuestra vida cotidiana con el padre José de Jesús Aguilar la voz amable de la radio la Biblia nos muestra como Dios siempre cumple sus promesas como se puede ver en Pentecostés Cristo antes de ascender a los cielos prometió a sus discípulos que no los dejaría solos sino que les daría una fuerza especial para que pudieran continuar su misión esa fuerza es el Espíritu Santo cuando se cumplieron 40 días de su resurrección Cristo ascendió a los cielos y 10 días después a los 50 días les envió al Espíritu prometido ¿por qué exactamente en ese tiempo y no en otro? hay que recordar que los judíos tenían una fiesta de acción de gracias por todas las cosechas y primeras crías a los 50 días de la Pascua esto hacía que todos fueran a Jerusalén a ofrecer el diezmo por las bendiciones recibidas pero no sólo llevaban parte de sus granos animales o primicias al templo también aprovechaban para intercambiar bienes con otros creando un ambiente de mercadería algunos cambiaban sus bienes por granos animales comestibles de carga telas especias y esencias alfarería orfebrería etc esto hacía que además de una fiesta religiosa se llevara a cabo en Jerusalén el día de compra y venta más importante del año a esta fiesta le llamaban pentecostés de la palabra griega penta que significa cinco o cincuenta y significaba la fiesta después de los cincuenta días a esta mercadería asistía gente de todo el mundo conocido Grecia Roma Egipto las ciudades más importantes de Mesopotamia y de las islas del Mediterráneo convirtiendo a la ciudad en un lugar donde se escuchaban todo tipo de lenguas Dios sabía que aquella ocasión era el mejor momento para que los apóstoles comenzaran a predicar porque todos los que los escucharan al regresar a su tierra de origen se convertirían en propagadores de las enseñanzas muerte y resurrección de Cristo sin embargo los apóstoles se mantenían encerrados en el cenáculo porque sentían que aún no estaban preparados para predicar se sentían inmaduros y aún tenían miedo a los judíos que crucificaron a Cristo por su parte Dios sabía que ya estaban listos era cuestión de un pequeño empujón de una ayuda extra y todo saldría perfecto por eso Dios hizo descender sobre ellos al Espíritu Santo en lenguas de fuego estas significan la purificación y maduración de sus ideas y palabras el aire fuerte representa la fuerza de Dios que mueve y fortalece así con la fuerza extra Pedro y sus compañeros comenzaron a predicar y se realizó el gran milagro contrario a la torre de Babel si en Babel por egoísmo y alejamiento de Dios todos se habían dispersado por hablar lenguas distintas y no entenderse en Pentecostés gracias al Espíritu Santo todos pudieron entender el mensaje de salvación y el mensaje universal del amor de Dios por eso se dice que la iglesia nace en Pentecostés porque a partir de ese día aunque Cristo ya no estaba físicamente continuaba presente en la predicación y milagros de sus apóstoles los dones del Espíritu Santo fueron mencionados por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento sabiduría entendimiento consejo fortaleza ciencia piedad y temor de Dios estos dones los recibimos en el bautismo y en la confirmación sabiduría no se consigue con el solo estudio porque hay quienes estudian mucho pero no son sabios este don ayuda a buscar y gozar las cosas de Dios creando en nosotros una vida espiritual intensa nos da criterio para juzgar mejor y con más elementos a Dios al hombre y al mundo entendimiento agudiza la mente para que podamos profundizar en las cosas de la fe y al entenderlas experimentemos un gran gozo es como una luz que ayuda a entender lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia especialmente en la Biblia consejo ante los problemas no siempre tomamos la mejor decisión es frecuente que nos dejemos llevar por sentimientos o emociones e incluso actuemos en forma precipitada el don de consejo ayuda en las situaciones difíciles y dolorosas de la vida iluminándonos para elegir lo que más conviene a nuestra salvación este don hace que nuestra prudencia sea más fuerte y perfecta y en casos imprevistos nos ayuda a elegir acertadamente fortaleza nos robustece en la lucha cotidiana contra el mal capacita para atacar el mal y resistirlo constantemente sea que provenga de las seducciones del mundo del engaño o de la debilidad del cuerpo hay quienes van diariamente al gimnasio para fortalecer su cuerpo pero tienen debilidad en el espíritu porque les falta fortaleza ciencia ayuda a discernir entre lo que nos acerca o nos aleja del bien entre los valores o antivalores de tal manera que los bienes materiales en lugar de perdernos nos ayuden a llegar hasta Dios fuente de todo lo creado especialmente el don de ciencia nos ayuda cuando confundimos lo bueno con lo malo creyendo que lo malo es bueno por ejemplo cuando pensamos que es mejor el puro placer que el amor o que el dinero es más importante que la persona piedad ayuda a cumplir la voluntad de Dios y al complacerlo nos da la alegría de sentirnos más cerca de él de la misma manera en que nos sentimos a gusto cuando estamos cerca de los seres amados y deseamos complacerlos este don nos da la satisfacción de estar con Dios y cumplir su voluntad temor de Dios no consiste en tenerle miedo de la misma manera en que por amor a perder lo que más queremos la vida los seres queridos la novia o el novio los ahorros etc los cuidamos y protegemos este don nos ayuda a entender que Dios es lo máximo y por eso debemos cuidar nuestra relación con él para no perder la amistad de quien nos amó antes de que nosotros lo conociéramos pidamosle a Dios que siempre pero especialmente cuando nos falte su fuerza él nos envíe a su Espíritu Santo solo hacemos una pausa y regresamos esto es morning coffee morning coffee estas son las mañanitas que cantó Jeffrey David happy birthday birthday neros happy birthday to you happy birthday Isidra López Marufo es la verdad su nombre es Marufo Isidra muy 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 feliz compañeros happy birthday to you Isidra en caso que ustedes no saben Isidra quien es Isidra Isidra es la super ultra mega wow famosa sacristana del Espíritu Santo de la capilla del Espíritu Santo aquí en Camino Verde es es super está encargada de todo está mueve todo es casi diaconisa no no eso no es casi sacerdotisa no tampoco es obispa no tampoco pero si está encargada de todo se mueve todo está sobre todo casi wow Isidra Marufo yeah happy birthday to you happy birthday to you ok y Kiri Díaz Elizabeth Vargas Martínez María Rosario Luis Frías Norma Ramos Alba Trejo Francisco Maestre Guadalupe quien sabe que Ana Guzmán y dos Marios el Mario Girón Reyes y Mario Envidia no sé si realmente es envidioso o no pero pues es cosa suya con su confesor pero muy 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 feliz cumpleñeros a todos ustedes que bueno y los millones y millones más en este gran día de San Isidro Labrador y sobre todo el dominio de Pentecostés happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday ñeros happy birthday to you ok ya estuvo ya corto ya ya ok yo tengo una nota y yo creo que tú tienes algunas también Carmen Martínez dice estoy de acuerdo que transgénero tenga su propio me imagino que es no estoy equivocado ok es el primero yo bueno son dos mensajes diferentes entonces me confundo porque dice uno de tres ok yo tengo derecho de ir al baño y no quiero taparme con un hombre vestido de mujer en su mente sea mujer pero tiene partes privadas de hombre y pues y también muchos de estos tienen relaciones con con los con diferentes personas de ambos sexos y dice que ha tenido pues tiene conocidos que tienen lesbianas que hacen sexo con hombres también que no más viven por el momento o qué y luego su otro 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 concepto es que si está de acuerdo que el transgénero tenga su propio su propio baño si el mundo apoya los maestros hombres vestidos de mujer los niños también están siendo enrollados y que he tenido he visto en televisión varios padres que dicen que mi niño es el sexo opuesto y que le cambia modo apenas siete años a Angelina Jolie su hijita de siete años en San Diego dos madres fueron a San Francisco para operar su hija de diez años y el muchacho de once años y les cambiaron sus nombres oh my god esto a mí me esto sí me 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 como los papás van a hacer caso a esto y van a operar entonces de veras están locos están locos porque ni saben lo que son cuando son chiquillos es lo que le estoy diciendo y es lo que dice la academia de pediatría también de Estados Unidos como que un niño va a saber lo que es a veces tiene a veces está en sus veintis hasta que se despierta estas hormonas y todo esto el hombre no es automático unos unos somos bien canijos desde chiquillos puedes ver a otros no bueno no se no se dan cuenta hasta allá son son grandes y pues ni saben para qué son las cosas y pues que no se escuchan pero no se despierta esta esta este hambre sexual en su en su vida hasta después cuando empieza estas 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 reacciones fisiológicas entonces operar un niño no deben aplaudir o poner esas personas sino ponerlos en la cárcel como van a hacer esto a sus hijos mutilarlos así no 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 ok que que tú tenías una un comentario un comentario de una llamada así también no debe de poner mi pensamiento así porque luego la gente dice ay no puedo opinar porque el padre ya ha dicho o no o va a decir que es falta de caridad que eso la verdad no entiendo ese es mi problema que no comprendo esto y le va a pasar como al santo padre como al papa que van a decir la iglesia está diciendo cuando es la opinión de padre Jeff nada más pero van a decir la iglesia católica dijo esta cosa de diaconisas no es es simplemente ya me está cambiando la pichada no pero pues tenemos que tocar esto otro día yo creo porque diaconisas no era no era lo que son los diáconos y diaconisa era otra cosa pero y aparte el diácono tiene el orden hay ordenación ahí o desorden como sea pero la cosa es otra cosa aquí en este despapalle que se hizo con lo de las diaconisas está de fondo la desobediencia terca que las fulanitas estas religiosas que quieren a fuerzas ordenación sacerdotal quieren poder exactamente y si yo estando en el seminario si me preguntan a mí porque tú quieres ser sacerdote porque yo quiero poder vete inmediatamente si me entiendes pero eso es lo que dicen ellas necesitamos tener un lugar en la mesa directiva de la iglesia yo también dame uno dame dos lugares digo en la mesa directiva ok sigue que dices hello bueno este perdón 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 este dinos bueno la llamada de María López del Mirador hacía bueno varios puntos no este primero nos recordaba no sé usted se acuerda mejor que yo ahorita quizá tenga más la fuente de cuando el Papa Francisco le preguntaron en el viaje en el avión que había que tratar a los homosexuales o que pensaba de los homosexuales no sé qué la famosa frase ¿no? ¿quién soy yo para juzgar? ¿quién soy yo para juzgarlos? nadie nomás el líder supremo del movimiento cristiano pues sí pero el vicario de Cristo no es nadie para juzgar no te preocupes pero se acuerda del contexto de las respuestas y de la respuesta completa porque esto es nada más una parte de su respuesta ¿usted se acuerda? ¿no se acuerda de la respuesta completa del Santo Padre? no porque esto es nada más una parte de la respuesta o sea sí decía que quién soy yo para juzgarlos pero también hablaba de lo que la doctrina de la iglesia enseña respecto a esta situación sí nadie nadie podemos juzgar a nadie y nadie debemos juzgar a nadie eso es parte de la doctrina de la iglesia y es parte de la enseñanza y es parte del ser cristiano pero también o sea no se trata de juzgar a la persona sino al acto al acto y el acto sí está por la iglesia la doctrina de la iglesia nos ha enseñado el mismo Señor Jesús nos enseñó que estos actos no son compatibles con con una con una salud física y emocional y todo esto por decirlo así bueno otro punto que decía que para esta situación debería haber alguna asesoría médica que dé orientación a los padres de estos niños y a los adolescentes porque es una situación compleja y ella pues sí decía que es un fenómeno con raíces más profundas y pues sí lo estamos viendo y obviamente esto tiene raíces más profundas pero también ella mencionaba una cosa que con estas desviaciones se nace perdóname pero médicamente se ha visto y psicológicamente se ha visto que con esto no se nace no se nace siendo un tercer sexo porque no hay anatómica y biológicamente un tercer sexo solamente hay XX y solamente hay XY XX siendo mujer y XY siendo varón todo esto yo estaba ahorita estaba pensando con lo que estaba hablando el padre que quizá en este momento cuando se dan las disforias de género en los niños tenga mucho que ver quizá con el medio en el que nos estamos desenvolviendo o sea qué están viendo los niños en la televisión qué están escuchando en la música en el radio qué ejemplos o qué están viendo de sus padres o de sus familiares o de la colonia el barrio en donde se desenvuelven que de repente un niño puede decir yo quiero ser niña o una niña diga yo quiero ser niño porque en estas etapas los niños están buscando identificarse con el género e identificarse con el sexo y con el sexo biológico que tienen entonces si están viendo una respuesta más favorable quizá en su medio por ejemplo más favorable a la niña quizá en un berrinche por decirlo así el niño diga quiero ser niña y ante el susto o el exabrupto los padres se queden que no saben qué hacer y opten por seguir alimentando esta disforia de género que ya vimos que es un trastorno mental puede llegar a ser un trastorno mental serio puede ser que por ahí vaya la cosa porque yo me acuerdo también que antes se cuidaba mucho lo que los padres hablaban en frente de los hijos el tipo de programas que les permitían ver la música que les permitían escuchar eran más cuidadosos con ir alimentando las etapas de crecimiento y de desarrollo del niño de la niña de los hijos en general de acuerdo a su edad como iban progresando y hoy no y pues yo lo veo cuando vengo aquí en las calafias o en los taxis y eso las pláticas que se llevan alrededor sin ningún cuidado de la presencia de los niños las palabras oeses las frases oeses que se usan la música misma que tocan los transportistas que deja mucho que decir en la mayoría de las veces o sea todo esto influye claro que sí se nos olvida que los niños son esponjitas que absorben todo y que están aprendiendo todo entonces la responsabilidad de todo esto está recayendo también sobre nosotros como sociedad y es algo de lo que no nos estamos o no nos queremos dar cuenta todo esto nosotros tenemos mucho que ver en este fenómeno que sí obviamente ya está teniendo raíces más profundas y cada vez va a estar más profunda y ella sugiere que ojalá que se hiciera un programa donde se invitar a profesionistas que nos pudieran orientar conforme a causas y formas de tratar esto de ayudarnos a comprender esto y a ver qué podemos hacer tanto en el ámbito social y religioso y obviamente en el ámbito humano ok yo la verdad estoy fuera de yo no entiendo esta cosa no entiendo no entiendo lo veo en la tele escucho de que están haciendo baños especiales están forzando las escuelas de tratar como que fuera en cada distrito distrito educativo imagínese como en en el pues en mi escuela en mi escuela no no conocía ninguno tal vez estaban en el closet tal vez estaban todos bajo del agua o andaban subterráneo o no sé qué pero no conocía nadie pero nadie si había chamacos que eran mujercitos y todo eso pero pues a fuerzas tenía que yo recuerdo yo recuerdo los 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 coches los picoches en educación física los los regañaba hey camínate camina como hombre no vamos a hacer esto y vas a hacer como que fueran de pues ahora se es bullying ya se es lo es lo peor yo creo que vas a la cárcel por eso entonces es otro otro mundo que estamos pero ahí pues trataba de ser que los bueno imagínate que se imagínate durante la segunda guerra mundial está en una situación que está tan delicado que estamos hablando de vida y muerte y está tan delicado los soldados y el trabajo que tiene que hacer y están literalmente hablando de vida y muerte la defensa de su hermano la defensa muchos dicen muchos los que están en las batallas dicen en el momento lo que importa es la vida de ellos o la vida de nosotros y luego yo tengo que tener la espalda de mi hermano entonces ellos cuentan conmigo yo con ellos entonces somos equipo tenemos que trabajar juntos y estamos en una situación a veces a veces tan tan difícil tan peligroso todo y están ahí con todo este equipo para no puede estar ahí con gente que 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 no mata lo que me importa tiene que tener una agición tan fuerte una goma de interacción con esta gente y si no están correctamente socializados y no saben aguantar hasta la carrilla y todo esto que tipo de personas va a ser nosotros tenemos mucha carrilla tenemos que aguantar esta carrilla y estar listos de actuar en el mundo y ahora no pues no todos tienen que no puede decir a nadie que 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 se han fallado o que han hecho mal o o que no califican o que o que están reprobados y no puede decir nada porque les van a ofender y y no se puede ofender a nadie y tenemos que tratar todos muy bonito y digo ok está bien en un sentido está bien que nunca tampoco bullying está bien pero pero hay una socialización que tenemos que tener y la verdad hay hombres y mujeres y nada más es la verdad no no si hay otra clase no pues no porque como como dice mi amiga Carmen pues se quita la ropa y vas a ver luego luego que son y así es entonces uno puede poner como dicen como dice como es el dicho no más se puede pintar la puerca con con maquillaje y con 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 una paluca y todo y ponerle en falda y todo pero es una es una puerca bien bien vestida no más pues así es no no se puede cambiar su naturaleza así es bueno no entiendo vamos a hablar de algo más 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 mejor qué onda con los taxis no entiendo cuál es el problema porque no podemos poner un monocarril porque no podemos tener un un tren un tren un pasajero un qué freeway pero pero el problema es esto mira yo entiendo una cosa mucha gente no entiende cuánto cuesta tener un carro piensa que mil dólares y ya ya la tienes el carro pero lo que no entienden es que el carro es una pérdida de dinero es una pérdida de dinero es tiradera de dinero porque tienes que mantener el carro tienes que comprar gasolina pero aparte de eso tienes que tener la esencia tienes que tener seguros tienes que ser responsable un responsable miembro de la sociedad tiene que respaldarte en caso de un accidente si yo soy buen chofer yo no yo no voy a tener accidente no no estamos hablando de accidentes no estamos hablando de propósitos propósito es otra cosa si yo tengo un propósito de accidentarme no es accidente es propósito entonces como dicen cosas pasan aunque no quiere bien entonces uno tiene que tener la posibilidad de respaldarse cuando maneja entonces ahora tenemos mucha 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 gente en Tijuana que están manejando carros que no tienen placas o las placas no son vigentes no tienen seguros para nada ni licencia tienen y nomás andan porque pueden poner gasolina aunque no es mucho ponen unos 200 pesos de gasolina y pueden apuntar el carro y adelante y eso es muy peligroso pero parte de esto es que no tenemos un sistema de transporte público que es barato subsidiado apoyado por el gobierno ahora tú Muramay Jimenez eminente teóloga socióloga psicológica psicóloga transgender eólica explícanos y alcohólica a la vez explícanos por qué la situación es así y cafeóloga y donatóloga donatóloga apple fritters ay por favor prefiero un pozole por favor ahorita con agua de jamaica explícanos please pues mire yo no sé tampoco lo que lo que yo pienso y vamos a volver otra vez esto es mi opinión es mi opinión no estoy diciendo que así sea la vida y que así hacia el mundo este yo le digo le comentaba que yo preguntaba a uno de los taxistas cuando andaban con que iban a el paro y que no iba a haber taxis y que no sé qué tanto rollo este que por qué estaba el problema así y era eso porque supuestamente ya habían llegado a un acuerdo y estaban bien todos tranquilos que se iba a aceptar el transporte y que si iba a entrar la ruta troncal y que no iba a afectar a nadie y que no sé qué tanto y de repente salieron con que no con que si se iban a afectar y que ya no lo querían y que el gobierno les había hecho trampa y chapuza y no sé qué tanto rollo la cosa es que como parece que el gobierno es el que quiere tomar la dirección de este transporte como dice un transporte subsidiado pero también hay un fenómeno que se da en esto de las placas como se dan muchas otras cosas en nuestro bello México que estas placas pasan de de generación en generación dentro de la misma familia entonces quieren detener eso y eso es lo que ya no les gustó es a lo que se refiere cuando leían en los taxis o se le traen algunos taxis que el gobierno contra el patrimonio contra mi patrimonio o sea a la familia que le pertenecen las placas que ya no la va a poder pasar o heredar a la siguiente generación eso es lo que quiere detener y es contra lo que no es es con lo que no están de acuerdo los taxistas por eso es que ahora ahora últimamente están diciendo no 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 estamos opuestos a la modernización estamos opuestos a que nos quiten nuestro patrimonio pero no dicen de que se trata el patrimonio y el patrimonio se trata de eso de poder seguir manteniendo el control sobre las placas ok yo quiero preguntar una cosa quien hizo este concepto de que el maestro es maestro por vida que no tiene que tener cursos de actualización exámenes ni nada de esas cosas para mostrar su conocimiento y su manejo de una disciplina quien quien es el que dijo que esas placas de taxi son irrevocable familiar patrimonial para siempre quien donde de donde vienen esas cosas no entiendo no tiene que luchar para mantener no más vas a tener porque vas a tener pues yo creo que es algo no sé si se darán otras partes del mundo no puedo hablar por otras partes del mundo pero aquí en México es un fenómeno que se ha dado desde que yo recuerdo haber leído en la historia de México es como en las tierras las tierras son patrimonio y se van pasando de generación en generación lo mismo una casa lo mismo el automóvil las pertenencias se van heredando de generación en generación no sé en qué momento se hizo esto de que también por ejemplo los puestos las placas y todo esto se podían eran cargos vitalicios que se podían heredar al hijo o a quien se hizo de asignar o sea eso es un fenómeno político que se ha venido viendo de nuestro sistema desde que yo recuerdo que estoy viendo esta situación o sea lo vimos por los 72 años que el PRI estuvo en el poder aquí en México el siguiente presidente era nombrado por el que iba saliendo o sea eran cargos pues se les decían de dedazo por eso las votaciones pues eran más que nada nomás ir a pararte ahí pero pues ya sabían que el que estaba de candidato del partido gobernante era el que iba a ganar a ganar entre comillas o sea que ya era ya era el presidente ya podía contar con la presidencia en qué momento cambió esto y por qué cambió quizá porque los tiempos lo estaban exigiendo así el mundo lo estaba exigiendo así y eso pues ya soltó otro tipo de cadena o provocó otro tipo de reacción social y quizá sea eso lo que estamos viendo ahorita si el gobierno está queriendo tomar el control otra vez en esta situación y pues obviamente los afectados no se van a dejar tan fácilmente y como son hábiles como siempre han sido en manipular gente y todo esto pues no están moviendo a la gente pero no están diciendo cuál es la causa real del rechazo al arto troncal no más que difícil y la verdad lo que es lo que las personas que sufren son pues el pueblo porque por eso han podido tener el sistema de trole o el metro o algo en Los Ángeles y en otras ciudades y otras ciudades tienen realmente envidiables sistemas de transporte público que realmente apoya a la gente entonces junto con su transporte su metro su sistema luego junto con lo que son los taxis luego junto con lo que son los Uber pues realmente la gente tiene un sistema muy eficaz y muy bueno para el pueblo y pues mucha gente yo conozco mucha gente que está dejando ya su carro estacionado porque es mejor que utilizan el sistema de Uber y luego de trolley luego del metro luego de esto de otro de Amtrak lo que sea y pues es más barato es más barato que el propio carro y es subsidiado por el gobierno por los mismos impuestos y la gente tiene su sistema de transporte público y está funcionando bien y ojalá que podemos tener algo así en nuestra ciudad porque el tráfico es peor y peor cada día que sería fabuloso el chiste también sería que la gente responda al cuidado del transporte porque sinceramente volvemos a la educación que tenemos o falta de educación que tenemos la mayoría del pueblo mexicano no cuidamos nuestro transporte tampoco muchas calafias o muchos taxis que andan bien ahorita bien cuidados los asientos bien y toda la situación hay otra cosa que quiere mencionar hay unos problemas aquí que tenemos con los velorios no no el velorio el otro los velorios que están en los en los en los velorios de Tijuana que hay sacerdotes falsos que van y que se presenten allí con tarjeta diciendo que son misioneros y pues rápido algunos son ex sacerdotes algunos son seminaristas personas que ex seminaristas digo que pues que por varias razones fueron rechazados o salieron del sistema como como el padre de este Erwin Mena ahí en Los Ángeles que que están encarcelados ahora porque pues se vestía de sotana y que la gente ya le llamaba padre y que se celebraba entre comillas sus misas funerales y bodas en una forma convenciente la gente realmente creía en él porque tenía una personalidad agradable y correcta y todo esto y pues hasta que convencía a la gente a dar miles y miles y miles y miles de dólares por supuestamente una entrada para ver el Papa Francisco en Estados Unidos y puras cosas pura mentira y pues no es nunca el sacerdote era de El Salvador y pues era pura mentira y pues por eso dice vendía videos de 25 dólares para recaudar fondos por un supuesto proyecto de producción de CDs sobre el Papa Francisco estaba colectando oscilaba entre 500 y 1000 dólares a los filigreses para darles un espacio no más quiero decirles hermanos cuídense porque van a las funerarias y ahí están y están ofreciendo sus servicios busca a sus sacerdotes de su parruquia dile a sus sacerdotes necesitamos su apoyo que este es la funeraria pues acepta el horario que él puede ir y pues no andan pues entre comillas misioneros que su misión realmente son estafadores para sacar lo tuyo y pues engañarte entonces piénsalo y cuídese y si encuentras un sacerdote que dice oh no si les caso en la playa si les caso en un hotel si les caso aquí pues obviamente no es correcto porque nosotros ninguno de nosotros tenemos permiso para hacer esto lo fácil generalmente no es lo genuino entonces busca lo correcto hazlo bien y tú vas a ver la diferencia la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo desciende sobre ustedes te esperamos en la siguiente emisión Coinonía Radio programación católica para Tijuana San Diego Dios les bendiga y no te duermas Coinonía Radio levantando la voz para evangelizar y no te duermas y no te duermas por favor